En la que es, martes 27 de noviembre del 2018, tenemos el día de el caminante del cielo, ven, resonante, con el tono 7 uc, uc, ven, el kin o día 33 de los 260 kines o días del sol kin, y nos encontramos en la onda encantada o trecena maya de la mano. En este día, con el tono 7, la barra y los dos puntos, canalizamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la mano, realizar, concretar aquello que hemos postergado, sanar especialmente heridas de la infancia, utilizar herramientas espirituales. Estos 13 días que nos ayudan en nuestro camino y lo hacemos a través de ver el caminante del cielo, el sello solar número 13, el caminante del cielo, P, es el sello solar número 13, nos recuerda unir el cielo con la tierra, realmente. El caminante del cielo, el caminante del cielo, une el cielo a la tierra, es un puente, nos invita a liberar ciertas creencias que nos están limitando y que no nos damos cuenta. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. El caminante explora, vigila el espacio, y nos recuerda que el espacio más importante para vigilar, para prestar atención, es nuestro espacio interior, es nuestra mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, al observador. No somos todos los pensamientos, y esto es bien importante, porque la mayoría de las personas nos cuesta manejar nuestra mente. La mente nos maneja. Cuando comenzamos a manejar la mente y liberamos esas creencias que nos limitan, evolucionamos. Un buen día para viajar, para explorar. Cuando viajamos, vamos a otros lugares, especialmente lugares que no hemos estado. Nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Nos ayuda a prestar atención. En sombra, la energía es... Podemos inscribirnos en muchos cursos, en muchos talleres, pero no los llegamos a concretar. Es una energía muy curiosa. Entonces, es una energía que se puede emocionar fácilmente. Realmente terminar, especialmente en la onda encantada de la mano, que es el realizar aquello que por alguna razón hemos postergado. Entonces, prestar atención a la mente, la mayoría de las personas nos cuesta. Y bueno, el tono 7, tono lunar 7U, es el poder místico. Es una energía mística. Es el canalizar, es el tono resonante U. Y es la vibración que nos invita a canalizar nuestra energía. Especialmente, nos vamos dando cuenta de que comenzamos a vibrar de diferente manera y nos comienza a interesar diferentes temas. A menudo nos juntamos por personas por los mismos gustos. Compartir con personas con altos valores o los mismos valores. Es el poder místico del número 7U, que todos poseemos, ¿verdad? Y nos invita a sentir más, a resonar. Resonar es sentir. Nos guía la serpiente, Chichán, El sello solar maya, número 5U, La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. En las zonas arqueológicas se ve constantemente grabados, esculturas, pinturas. Y una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Se relaciona a lo material, a esta experiencia física. Como alma se encarna en un cuerpo físico, para alcanzar mayores niveles de conciencia, hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en un cuerpo físico. La mayoría somos egos. Sentimos que somos el cuerpo, nos identificamos con el cuerpo. La serpiente nos invita a trabajar nuestra energía sexual. La mayoría de las personas confundimos sexo con amor, con sexo, ¿verdad? Sentimos que una relación sexual plena es verdadero amor. Y bueno, la verdadera intimidad es poder compartir con alguien nuestros miedos, nuestras ansiedades, y que no nos juzguen. Elevar nuestra energía kundalini es un buen día para disfrutar de este plano material, una buena película, libro, música, una buena comida. Y lo material, el dinero nuevamente, no es malo. Nos condicionan que para ser espiritual, como que posees nada, la única diferencia es que nada te posea. Puedes poseer todo lo que quieras. No nos llevamos nada más que el nivel de conciencia. Empezar a trabajar más realmente en el alma. Estamos muy materiales, muy físicos, y eventualmente, no con todos, pero el tiempo te hace ver que eventualmente esta experiencia física se acaba. Por lo tanto, el verdadero sueño es este, porque lo real es eterno, y el alma es eterna. Entonces, esta experiencia física va a terminar. Dejamos el cuerpo físico y evitar apegarnos tanto, ¿verdad? También la serpiente puede hacer en sombra que muchos critiquemos nuestro cuerpo constantemente, porque nos condicionan que supuestamente un cuerpo bonito se tiene que ver de cierta manera, y no es así. Pero el cuerpo habla. El cuerpo nos habla. Conócete por lo que te duele, por tus enfermedades. Prestar atención este día realmente al cuerpo. Es a través del cuerpo que alcanzamos mayores niveles de conciencia, y bueno, es la fuerza vital. También un buen día para pasar tiempo a solas, y renovar nuestra piel como una serpiente que cada tiempo, o cierto tiempo, se separa, se va a una cueva y cambia su piel. Es el instinto también. Y nos recuerda que el instinto es maravilloso, pero evitar este día reaccionar a las situaciones, responder. Reaccionar es más inconsciente, responder es más consciente. Y bueno, estamos ahora en la onda encantada de la mano, estamos en la mitad exactamente de la onda encantada de los trece peldaños. Y la mano, que es lo que marca el propósito estos trece días. Estos trece días se nos invita a realizar, especialmente alguna situación, algo que hemos postergado, la energía nos acompaña. Nos invita también al autoconocimiento, conocernos más. Esta información es de gran ayuda. Conoce tu sello, conoce tu tono, vas a tener información de las tendencias. Los mayas son los maestros del tiempo. Y realmente, se dieron cuenta que el tiempo son ciclos. Y así como existe la tabla periódica de los elementos, que nos dice los elementos que existen, está la tabla periódica de las frecuencias, el solking. Cada uno tenemos ciertas frecuencias, y nada nos define más que nosotros, pero conocerlas nos ayuda a fluir. Por lo tanto, sanar heridas de la infancia, especialmente que ahora este mes ya uno comienza a ser, ya empieza diciembre, la navidad, y son días muy emocionales. Y con este año de la luna cósmica, es muy probable que uno esté muy sensible. Por lo tanto, sentir las emociones, pero no consentirlas. Si estás solo, sola, es por algo. Aprende a estar bien contigo misma. Si estás en una relación, acuérdate que es caminar juntos, pero no atados. Cada quien tiene su camino, y la relación es su propósito. Esto no es hacernos feliz, es hacernos consciente. Vamos a empezar un nuevo año, y para que las cosas cambien, debemos cambiar cada uno de nosotros. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tenencia en tu dualidad, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Conoce las tenencias en tu dualidad, cómo integrarla, propósitos, dones, desafíos, retos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa, visita factormaya.com o alguno de los cursos de calendario maya que se ofrecen en video, PowerPoint y en e-book. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Hayon hunakú, eva maya, eva ho.